Respondiendo a Depredapostatas. Estimado señor. No sé si usted está falto de memoria o su cerebro no le da para más, ¿no sabía usted que el señor Lavasori dejó su cuenta? ¿Por qué usted, señor Depredapostatas, ha subido este vídeo que vemos en pantalla como respondiendo a Lavasori, si él ya se retiró hace tiempo? ¿Es usted un idiota o qué le pasa a su cerebro? Si usted se refiere a nosotros, diríjase correctamente a fuerza Lavasoriana para obtener una respuesta a sus preguntas facilitas, mientras no lo haga dirigida a nosotros, nadie le contestará, menos la cuenta de Lavasori que nos sube vídeos desde diciembre y se encuentra de viaje en las Italías. Bienvenido al club de los apóstatas que se ha revelado a los consejos del esclavo yendo a la universidad, tal como usted lo acaba de confesar en este vídeo. No hay duda que usted toma del esclavo lo que le conviene de sus consejos divinos y rechaza los consejos que le afecta a sus intereses personales. No basta decir que se cree en el esclavo, sino que también hay que parecer que se cree en él como guía del rebaño, y por lo que vemos, usted no parece nada fiel a los consejos de quienes llevan la delantera en la congregación. Hace dos años la Watchtower ha llevado a cabo una serie de conferencias exhortando a los testigos de Jehová estar alertas, con sentido de urgencia, porque el tiempo del fin se ha acercado, y bla 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 bla. No hay duda pues, que su actitud de ir a la universidad para una carrera larga para el futuro, como la de medicina, muestra claramente que usted no cree para nada en las advertencias y consejos del esclavo fiel y discreto que desde el 2009 siguen aconsejando a los padres y a los jóvenes testigos de Jehová, seguir una carrera en el ministerio del precursorado de tiempo completo, porque el fin está a la vuelta de la esquina, y que la educación divina es mejor que una educación mundana, que no tiene sentido porque el fin se ha acercado y es inminente y que por ello debemos estar alerta para sobrevivir al Armagedón. Claro, usted se sienta sobre el esclavo, y no les cree nada. Usted sabe que la Watchtower engañó y jodió a los jóvenes en 1914, como jodieron a Franz, quien abandonó la Universidad de Oxford en 1914, porque el fin estaba a la vuelta de la esquina. Usted también sabe que la Watchtower jodió el futuro de los jóvenes testigos de Jehová en 1925 aconsejándoles no casarse, no estudiar una carrera porque el fin estaba a la vuelta de la esquina en ese año. Ni hablar de la ensartada que le hicieron a los testigos de Jehová en 1975, diciéndoles que no iban a envejecer y que el fin estaba cerquita no más, para unos pocos años más, y que se dedicaran como unos pelotudos a predicar en el servicio del campo a tiempo completo sin sueldo. Ja 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 ja. Claro, lo comprendemos, hace bien usted en estudiar, lo apoyamos al igual que a 66 de Fish, pero no nos venga con el cuentazo que usted es un fiel testigo de Jehová cuando su organización religiosa les exhorta a no estudiar una carrera mundana, porque no tiene sentido hacerlo, porque el fin está cerca y es inminente. No se une hipócrita defendiendo a su esclavo fiel y discreto, cuando usted, por su actitud de ir a la universidad, demuestra claramente y contundentemente que no cree todo lo que le dice el esclavo, es decir, usted acata de él sólo lo que le conviene y rechaza lo que no le conviene. Eso da asco señor de predapostatas. Usted es igual que 66 de Fish, quienes muchos predican con su videos y poco practican respetando los consejos del esclavo. Sea honesto con usted mismo y con el público de testigos de Jehová de Youtube, dígales a sus colegas testigos de Jehová que usted, en el fondo de su corazón, no cree para nada en el esclavo, y menos aún en este asunto que debemos estar alertas, que el tiempo se ha acercado y que es inminente el fin. Dan a Usia su actitud de doble moral señor de predapostatas. Defínase de una vez, o acepta todo del esclavo, le aconseja como consejo de Jesucristo, o renuncia a la organización, pero no sea un agua tibia, porque Cristo lo va a escupir en su cara por hipócrita. Como le repetimos, estamos de acuerdo que usted estudie y los hijos de 66 de Fish también, pero no salgan en Youtube defendiendo a esta organización a capa y espada y por otro lado usted está haciendo cosas que el esclavo condena como ineficaz y sin sentido asistir a la universidad, en vista que el fin es inminente y está solo a la vuelta de la esquina. Nosotros sabemos que usted sabe de los engaños que hizo la Watchtower con los jóvenes del pasado y claro, usted no quiere que lo revienten a usted también como hicieron Franz y Rutherford en 1975 y 1925. Sea honesto y congruente, si usted va a defender al esclavo, primero cumpla con todos sus consejos, de lo contrario renuncie, pero no sea un hipócrita que dice una cosa y practica otra. Eso sí es asqueroso de su parte. Así los testigos de Jehová y los apóstatas, entre comillas, lo van a mirar con desprecio y va a resultar que usted se va a convertir en un depredador de usted mismo. Ja 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 ja. Por lo pronto, a la vista de Jehová y Jesús, usted ya es un apóstata por haberse revelado al esclavo pasando por alto olímpicamente sus consejos en este asunto de seguir una carrera mundana. Bienvenido señor de predapóstatas, al club de apóstatas. Ahora tendrá usted que cambiar el nombre de su cuenta. Le subimos el vídeo con el consejo de la Watchtower sobre los estudios superiores para que lo recuerde. Parece que usted lo ha olvidado ja ja ja. ¡Qué vergüenza señor testigos de Jehová, tibio, inmaduro e hipócrita! Nos preguntamos, ¿cómo lo verán los ancianos en su congregación? Le aseguro que lo verán a usted como a un hermano inmaduro con muy poca fe. Déjame ahora dar la atención a hermano Neal Ryan, como considera el último parte de este symposium, Stand Firm Against the Devil's Crafty Acts en el campo de la educación. El mundo que vivimos en hoy es muy unstable. Infortunadamente, muchos de nosotros creen que la pursuit de la educación de la educación ensures true seguridad, incluso financiera seguridad. Pero es eso, y cómo podemos entender el termo de la educación de la educación? Bueno, la Watchtower, octubre 1, 2005, definió la educación de la educación de la educación como esto. ¿Qué es la educación de la educación? ¿Es 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 la educación de la educación? Bueno, vamos a ver cómo Jehová mismo pone el emphasis, found en Isaías 54, 13. That's Isaías 54, 13. And there it says, And all your sons will be persons taught by Jehovah, and the peace of your sons will be abundant. So Jehovah himself, right here in this verse, promises to teach all of us with divine education. And he does that by means of the weekly meetings, publications, and assemblies such as these. And so Jehovah emphasizes divine education. However, don't forget that Satan the devil himself is just as eager to mold the minds of young ones in the world today. And that's why we have to be determined to stand firm against the devil's crafty acts in the field of higher education. Now we just noted in Isaiah chapter 54 and verse 13, that when Jehovah educates, it equals peace, doesn't it? But what can a young person expect if they were to pursue higher education with the thought of gaining great wealth or making a name for themself? The answer is spiritual danger. To illustrate, picture your young son or daughter climbing a ladder that's propped up against a very tall building, and you as the parent stand at the foot. As he climbs higher and higher, what's his goal? Is he climbing to make a great name for himself or to obtain wealth? You look up at that ladder and you see some of those rungs aren't too stable. And the wind begins to blow furiously. How do you feel as the parent? Helpless? Has your son or daughter fallen yet? No, but the indication seems to point to danger, doesn't it? So we can liken this to the problems that are often encountered in colleges and universities by young ones who are away from the loving shelter of their parents' homes. The problems they face there is far more complex and different than the problems they faced in high school while they were in your home. So Christian parents, we do well to think about these two questions. Should we knowingly expose our children to that kind of environment for four or perhaps more years? Is the risk involved worth whatever benefit that the young one could possibly receive? So we do well to give serious and prayerful consideration to those two questions. And we can be assured that if we keep the kingdom first and seek Jehovah's interests, that it will help protect us against this possible crafty act of the devil. In the book Perspicacia que vemos en el volumen 2, bajo el título Rebeldía, p. 792, podemos leer lo siguiente la parte sombreada en negro. A los que desean conseguir la aprobación de Dios como seguidores de Cristo se les ordena que no se rebelen, sino que sean obedientes a los que llevan la delantera dentro de la congregación. La Watchtower le está amonestando a usted que sea obediente hacia aquellos hermanos que llevan la delantera dentro de la congregación. Es decir, que escuche y acate los consejos de los ancianos que llevan la delantera en su congregación, quienes reciben las directivas del esclavo para pastorear al rebaño. Usted es claramente un rebelde a la organización de los testigos de Jehová. Su actitud en el video es totalmente desafiante hacia aquellos que llevan la delantera en la congregación. ¿Qué pensarán de usted sus propios colegas testigos de Jehová en Youtube y los apostatas, quienes lo ven a usted como un extraño defensor de la Watchtower que mucho predica con sus vídeos y poco practica para usted mismo y, ¿qué le ha pasado a usted, acaso ha perdido la fe en la organización? ¿Acaso no sabe usted que el tiempo del fin se ha acercado y que debemos estar alertas con un sentido de urgencia? ¿O es que usted cree que eso es un cuentazo del esclavo, a quien usted ha desafiado en Youtube diciéndonos que le importa un bledo sus consejos y que más bien les dará la contra, en vez de dedicarse al servicio del precursorado de tiempo completo? ¿Cómo vamos nosotros a creer en sus palabras si su accionar muestra un espíritu de rebeldía al esclavo por parte suya, ni le preocupa, ni le interesa a usted que dirán los testigos de Jehová que lo escuchan confesar esto en un video suyo? No basta decir que se es fiel a la organización de Jehová, sino también es importante parecerlo, y por lo que parece, usted no es tan fiel que digamos, ¿no lo cree usted? Aquí hay una grave inconsistencia de su parte. ¿Usted defiende a la Watchtower a capa y espada? Bueno. En realidad sus palabras carecen de peso, ante esta actitud suya de rebeldía frente al esclavo. Sus palabras se debilitan y su seriedad se pone en tela de juicio. ¿Cómo podría usted pretender que alguien cree en el esclavo a través de usted, con sus vídeos, cuando usted mismo no cree en el esclavo? Así no va usted para ningún lado sinceramente señores. Si la Watchtower es la religión verdadera, ¿no creemos que Dios y Jesucristo lo vean a usted con buenos ojos, sino más bien como un cristiano tibio, inmaduro o quizás frío o desleal? Que tenga un buen día.